La salida de Sol Jair del Manchester United ha causado un completo revuelo al momento de buscar el sustituto. Zinedine Zidane era el que más sonaba para dirigir a los Diablos Rojos, pero desde Inglaterra este lunes han soltado una nueva bomba. Aseguran que Mauricio Pochettino, actual técnico del Paris Saint Germain, sería el elegido para asumir el cargo en Manchester. Los motivos serían que su familia se encuentra todavía en Londres y él en París y que no está feliz ahora mismo. Como sabemos al PSG le cuesta demasiado ganar cada encuentro. Al principio de temporada se pensaba que iban a ser el equipo soñado e invencible, pero a día de hoy a pesar de los nombres que tiene no ha logrado un equilibrio en las líneas. Por estos motivos los rumores sobre una salida de París toman fuerza para que Pochettino sea el relevo de Sol Jair. El PSG no tendría problemas en dejar salir al argentino. Como sabemos el Paris Saint Germain es exigente, le gustan los resultados rápidos y aunque a pesar de que van bien encaminados en la Liga 1 y en Champions, el PSG no termina de convencer con su fútbol y ya sabemos que la directiva no se hace problemas para despedir, sino preguntemosle a Tuchel cuando lo despidieron en Navidad y recién clasificados a octavos de final del año pasado. El PSG cedería en dejar salir a Pochettino pero esto es porque tiene un as bajo la manga, es decir los parisinos aceptarían solo si Zidane asumiría el cargo en el banquillo parisino. Diversas fuentes aseguran que el estratega no quiere el Manchester United pero si vería con buenos ojos tomar las riendas del PSG. De esta manera la salida de Sol Jair sería una completa carambola, llevando a Pochettino hasta Manchester pasando de entrenar a Messi, Neymar y Mbappé a encontrarse con Cristiano, Bruno Fernandes, Pogba entre otros. Mientras que Zidane que no tiene equipo pasaría a hacerse cargo de un vestuario plagado de estrellas, donde se encontraría con uno de los jugadores que tanto quería en su momento en el Real Madrid, quien más si no te estoy hablando de Kylian Mbappé.